Se abrió una ventana como por arte de magia y una fuerte corriente de aire arrastró a la bailarina hacia la chimenea donde el soldadito de plomo padecía. Como la bailarina era de papel, el fuego la consumió en el acto. Y el soldadito de plomo poco a poco acabó por fundirse. Y la mano era más pequeña. 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 La mano era más pequeña.